Bien, Lagarto, muchísimas gracias. Siempre cronicamos aquí en nuestro móvil hace ya muchos años todos los eventos que ocurren en la villa, sobre todo en los teatros de Villa Carlos Paz. Pero también hay otro teatro que no es el que habitualmente vamos, es otro tipo de show. Estamos hablando de los circos, que los circos vienen ya apostando a Villa Carlos Paz hace muchos años. En esta posibilidad tenemos la posibilidad, bien digo, de estar con Fernando Yannick, que es el representante del circo de los hermanos Tejedor, en este espectáculo que viene deslumbrando a muchos aquí en Villa Carlos Paz, que hay fantasías sobre hielo. Bueno, Fernando, me imagino que muy contento porque tenemos una temporada muy positiva. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lagarto? Muy, pero muy buenos días. Realmente muy contentos por el gran éxito de Fantasías sobre Hielo. Que si bien es cierto, trabajamos bajo la carpa de un circo, mucha gente llega y se sorprende y dicen ¡Wow! Esto no es un espectáculo de circo, porque es un show donde se fusiona el cine, el teatro, el Music Hall, una gran pista que tiene la versatilidad de, además de ser escenario tradicional, convertirse en una pista de hielo donde 20 patinadores deslumbran al público y además en una gran fuente de aguas danzantes. Son 100 personas que trabajan en esta compañía tan exitosa, ¿no? Así es, son 100 personas, entre planta ejecutiva, técnicos, artistas, operarios, maquilladores, y es un éxito sin precedentes, porque si bien es cierto, nosotros no estamos en la lista de la grilla de ADEP, es un espectáculo que día a día está convocando con un promedio de 700, 800 personas. Es el espectáculo que el público ha elegido y, contrariamente a lo que se había comentado por allí, que nosotros teníamos previsto partir, por el contrario, estamos muy conformes con el éxito que estamos teniendo en la ciudad de Villacarroa. ¿Hasta el 15 de marzo? Hasta el 15 de marzo está prevista nuestra permanencia, con un espectáculo, como bien les decía, que deja de ser el circo tradicional para ayornarse a los tiempos que estamos viviendo, y por qué no, con mucha visión futurista. Me imagino, Fernando, que es bastante complejo mantener una pista de hielo cuando hace calor, más allá que estén los equipos respectivos, pero no debe ser para nada fácil la técnica que lo hiciera, ¿no? Así es, porque normalmente, por ejemplo, Holiday O'Night o Disney O'Night son espectáculos que tardan entre 7 o 10 días en el armado de todo su equipamiento. Nosotros el hielo lo tenemos resuelto en 8 horas con los equipos que traemos, y mantener las 24 horas del día con los grupos generadores propios de energía es bastante complicado, pero bueno, es el gran desafío para llegar a la gente con una propuesta totalmente distinta a los circos que están habituados a ver. Para que la gente de Córdoba y la gente que está viendo nuestro programa pueda ir, decirnos el lugar y la hora y los días. A 50 metros del Cucú, allí camino a Tanti, está la gran carpa climatizada. Se van a encontrar con una carpa que tiene capacidad para 1.500 personas cómodamente ubicadas en un anfiteatro. No van a tocar tierra, tiene playa de estacionamiento, todas las condiciones dadas para que puedan disfrutar de este gran show. Funcion todos los días a las 22.30 horas. Las boleterías están habilitadas para mayor comodidad del público a partir de las 10 de la mañana. Bien, Fernando, muchísimas gracias por el evento y un show lagarto para toda la familia. Recién Fernando nos comentaba que Flavio Mendoza hace ya un par de días fue a verlo, obviamente que es hombre de circo, Flavio, el lunes nos está comentando y tuvo la delicadeza, que por allí algunos no lo tienen, de comprar 15 plateas preferenciales, pagarlas de su bolsillo, cuando la gente del circo se enteró que Flavio iba al evento y ya había comprado las entradas, intentó devolverle este dinero porque agradecidos ellos que había ido Flavio, y Flavio dijo, no, es el trabajo, yo vengo de esto y sé lo que cuesta, y sé el sudor que cuesta. Muy bien, muy buen gesto, muy buen gesto. Destacamos también el gesto de Flavio, ¿no, Laí? Bueno, bárbaro, bárbaro. El desafío suyo de Carlos para ponerse los patines, ¿cuándo se va a poner las plumas y los patines, Carlos? Me dice que tengo que ponerme las plumas y los patines, Lagarto, lo hablamos fuera de cámara después y vemos si usted lo alcanza, ¿vale? Acá tenemos un pollo de mar, estamos preparando con Horacio un pollo de mar, las plumas las vamos a poner nosotros, que pongan los patines ahí. Traiga, traiga, ven.